El Consejo Municipal de Sonzón culminó el tercer periodo de sesiones ordinarias del presente año. Durante el segundo bloque de sesiones ordinarias del mes de agosto, el Consejo Municipal debatió cinco proyectos de acuerdo, de los cuales fueron aprobados dos. El proyecto de acuerdo número 09, por medio del cual se autoriza al alcalde municipal de Sonzón, Antioquia, para adquirir a título de compraventa un predio destinado para la construcción de un proyecto de vivienda de interés prioritario. Este proyecto fue aprobado y está situado en el corregimiento de San Miguel. Este es un proyecto para vivienda. El otro proyecto es el proyecto de acuerdo número 06, para suscribir un contrato de concesión para la operación de la planta de beneficio de animal bovinos, porcinos, bufalinos de propiedad del municipio. Esta es la planta de beneficio que tenemos en el municipio de Sonzón, que ya con este acuerdo aprobado por el Consejo, pues el alcalde puede entrar a que otra persona lo opere y ojalá que esta persona que llegue a operar esta planta de beneficio, pues veamos que la inversión sea en el municipio de Sonzón, utilizando la mano de obra y tanto sonzoneño que tenemos se va trabajando, que va a beneficiar mucho a este municipio. Uno de estos proyectos, el cual contempla un empréstito por 2.000 millones para el mejoramiento de viviendas, fue retirado por la administración. El alcalde lo retiró porque él quiere presentar un nuevo proyecto que sea más beneficioso para la comunidad, como es construcción de vivienda, o sea, él piensa hacer un proyecto de vivienda y donde las personas puedan adquirir pues esta vivienda en unas mejores condiciones y digamos que no sea tan costoso para ellos. Se hacen los mejoramientos que son muy buenos y representativos, pero él lo dictó por presentar un proyecto de vivienda que próximamente pues invitará a sesiones extraordinarias para este proyecto. Tenemos el proyecto de acuerdo número 07, no pasó en la comisión por falta de documentos, hubieron documentos que faltaron a necesaria a este proyecto y este proyecto era para la ejecución de una institución educativa en la vereda La Torre de Río Verde. Esperamos que después el alcalde pues vuelva y lo presente con toda la documentación necesaria que se requiere para seguir su estudio. Sigue en estudio el proyecto número 10. Este proyecto es por medio del cual se autoriza para comprometer vigencias futuras. Es para transferencias de recursos que garanticen la recuperación del cauce del río Lamier y también en la jurisdicción del municipio de Sonzón por la suma de 450 millones de pesos. O sea, son unos recursos que deben de comprometerse para concornar y otras entidades para hacer esta obra en el río Lamier. Durante estas sesiones ordinarias se continuaron recibiendo los informes por parte de las diferentes dependencias de la administración, donde se les hace seguimiento a su gestión. ¡Gracias!